En este vídeo vamos a conectar una lámpara Phyllis Hue, de estas, el color blanco, parece que es un blanco cálido, entonces pues vamos a sacarla de la caja. La conectamos. Y ahí está, enciende bien la luz. Bueno, pues según las especificaciones, la luz de Phyllis, pues no hay que hacer mucha historia. Es decir, me lo detecta directamente y voy a poner esto porque... Ahí se ve para no quedarme ciego. Entonces, yo se supone que me voy a dispositivos. Y ahora en otros dispositivos, cuando le doy a más... Vamos a darle a más. Yo le digo añadir dispositivo. Y tengo que ir a Phyllis Hue. ¿Está activado el Bluetooth de Phyllis Hue? Busca el logotipo de Bluetooth en el dispositivo o en la caja, si no lo sabes con seguridad, me imagino. Estará encendido, pues estará habilitado. Debe decir que sí. ¿Conectar la luz de Phyllis Hue a un Echo? Pues sí. Entonces Alex está buscando. Y a ver qué ocurre. Se supone que lo tiene que detectar sin muchas más historias. Ahí está pensando. Lo he hecho como un destello. Buscando dispositivos. Se ha encontrado un dispositivo. Configurar dispositivo. Seleccionar el grupo. Le voy a meter en el grupo Salón. Se ha añadido el dispositivo Primera Luz a Salón. Continuar. Dispositivo Primera Luz está configurado. Vamos a ver lo que me apareció por aquí. Primera Luz. Ahí está. Le voy a meter el nombre. Le voy a llamar Luz Tele. Luz Tele. Y vamos a ver qué ocurre. Yo enciendo. Apago. Regulo el brillo. Muy bien. Alexa. Apaga Luz Tele. Vale. Alexa. Enciende Luz Tele. Alexa. Luz Tele al 30. Vale. Alexa. Luz Tele al 50. Vale. Alexa. Luz Tele al 20. Vale. Alexa. Luz Tele al 5. Vale. Alexa. Luz Tele al 1. Vale. Ahí ya no baja mucho más. Alexa. Luz Tele al 6. Vale. No, no. La diferencia ya por debajo no es muy grande. Esperaba que el porcentaje pequeño diese poca luz. Pero creo que ya llega un mínimo que no da. Alexa. Luz Tele al 100. Vale. Alexa. Luz Tele al 20. Vale. La verdad es que da bastante luz. Al 100% hay que reconocer que da bastante más luz que la bombilla esta china. Esta de aquí. Eso hay que reconocerlo. Y parece que la configuración es bastante más sencilla. Ahora, hay que comparar el precio de una a la otra. Claro. Eso sí. Bueno, pues vamos a ver si es tan fácil hacerlo en Google. Yo le doy ahí configurar dispositivo. Y vamos a probar con Philips. Y vamos a probar con Philips. Voy a poner Philips Jue. Le doy a abrir. Selecciona tu país. Siguiente. Vale. Aquí hay una diferencia. Yo en Google parece ser que me tengo que registrar. En Alexa no. En Google sí. Me voy a registrar continuando con Google. Vale. Y ahora estoy en la aplicación de Philips y parece que tengo que aceptar los términos y para que me empiecen a mandar publicidad, me imagino. Pues nada, pues si quiero conectarlo con Google no me queda otra que pasar por el aro. Voy a rellenar los datos. Vale. Le he dado conectar. Y me dice, no hay ningún dispositivo conectado. Alexa, enciende luz tele. Vale. Intentar de nuevo. Intentar de nuevo. Intentar de nuevo. Esto. Bueno, pues no me hace nada. Voy a salir y voy a volver a entrar. Bueno, he vuelto a salir. He vuelto a entrar a la aplicación. Y me sigue dando el mismo fallo. Alexa, luz tele al 100. Vale. Aquí está. Si no tengo un puente de esto de web de Philips, pues parece que no puedo conectar la bombilla a Google. Bueno, pues aquí está otro motivo. Cuando me preguntan qué dispositivo prefieres, Google o Alexa. Yo al final soy imparcial. Pero, obviamente, las funciones que da Google con las apps, pues se ven estos vídeos que deja mucho que desear. Vamos a intentarlo por última vez. Funciona con Google. Google. Philips web. Básicamente me he registrado para nada. Y ahí está. Intentar de nuevo, intentar de nuevo, intentar de nuevo. Y aquí no voy a ningún sitio. Bueno, pues así de triste es la bombilla de Philips. No es barata, precisamente. Para que el soporte, porque esto me imagino que el soporte le dará a Philips, a Google, pues sea tan pésimo. O sea, no es ni de recibo. Conclusión. Alexa. Sin ninguna duda. O sea, hemos visto que con Alexa se ha configurado súper sencillo. Con Google, imposible. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.